¡Mierda! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡Está listo! Mami, ¿tienes un poco de espagueti en el hombro? ¡Hablarás cuando yo te lo diga, Lisa! Mamá, ¿puedo servirme un poco? ¡Claro que puedes, querida! ¡Toma un poquito! ¡Gracias, mamita! ¡De nada, pelotuda! Bueno, esta carne vegetariana no está tan mal ¡Te lo dije! ¡Cállate! Lisa, ¿quieres un poquito más? ¡Sí, mamá! ¡Pues espero que disfrutes eso en la cara! ¡Tómale! ¡Gracias, mamá!